Antonio, Paco, Pepe, 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 Pepe Te quiero, no te olvido. Yo sé que ha trabajado menos que el sastre de Tarzán. Te sigo queriendo por la gloria de mi madre. No puedo vivir sin ti. Te he hecho de menos, Pepe. Y pasó una señora por el cementerio y dice, oiga, por favor, que ahí no pone Pepes. Pone Antonio. Y dice, ella no es mi marido. Lo que pasa es que a él no le gustaba tener nada su nombre. Ese matrimonio recién casado que se mete en un hotel de nueve estrellas. Nueve estrellas. Grae, Yolori, Petiscando, Rolardo, Polo, Garinano, Nakameguro. Nueve estrellas, el hotel más bonito del mundo. Y se tiran 15 días haciendo unas cosas sexuales del año 1404. Haciendo la caída de Roma, los desmandamientos, la entrada al túnel. Y a los 15 días se abre la puerta y dice ella, oye, tierra. Salió loca, contenta, con una alegría en la cara. Y el marido detrás, no corra, que me voy a cagar en tus muertos. No corra, cobarde, no corra. El marido era un simio. Todos los pómulos aquí señalados. Rápidamente se va para el restaurante, ella se sienta en el restaurante. Llega el camarero, le da la carta a ella, abre la carta y dice ella. Mi marido sabe lo que a mí me gusta. Y dice el marido llorando, pero tendremos que comer, me cago en tus muertos. Cobarde. Dorto, ¿qué tengo? Y está asustada, ¿qué tengo, Dorto? Y dice el médico, un soplo en el ovario. ¿Cómo? Tiene usted un soplo en el ovario. Esta salió corriendo para su casa, llamando a la madre. Mamar, 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 mamar. ¿Mamar? ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Cómo estás llorando? Parece que viene de bobadilla. ¿Por qué llora así físicamente, moralmente? Mamar, el médico. ¿Qué ha pasado con el médico? El médico me ha dicho que yo tengo un soplo en el ovario, mamar. Y hace así la madre, me voy a cagar en sus muelas. Voy por él. Salió corriendo para la consulta, con una tabla, en busca del médico. Entró a la consulta. ¿Quién es el médico? Gris y Jandro. Soy yo, ¿qué pasa? Dice, le voy a meter un tablazo a usted. Usted ha ofendido a mi bambina, a mi niña. ¿Qué dice usted? Usted ha ofendido a mi niña. Usted le dice a mi niña que tiene un soplo en el ovario. Pecador. Y dice el médico, relájate físicamente, moralmente. Yo le he dicho a su hija que se le han soplado ovario. Dice, doctor, tengo un problema muy grande. Dice, ¿qué problema tiene usted? Dice, el problema que tengo, doctor. Es que tengo doble personalidad, doctor. Y dice, me dijo, entra a la consulta que ya somos cuatro. Cobarde. Doctor, que dice mi mujer, que yo no sé decir, Federico. ¿Cómo? Que dice que yo no sé decir, Federico. Y los niños también dicen que yo no sé decir, Federico. Dice, usted habla muy bien. ¿Tiene usted graduado, colado? Dice, sí, tengo uno. Dice, ¿para qué quiere más? ¿Vale? ¿Queda dar cuarto baño? Cobarde. ¿Qué dice su mujer? Que usted no sabe decir, Federico. Usted habla muy bien. Márchate usted para la casa, picador. Tiene usted los pies como un ropero abierto. Y se puede ir para su casa. Y llega a su casa y llama a la mujer y dice, María. María. Abre el Federico y me da un Coca-Cola. Manuel, ¿qué te pasa? Dice, cállate, hombre. Que tengo un problema muy grande. ¿Qué problema tiene? Que acabo de venir ahora mismo de enterrar a mi suegra. Enterrar a mi suegra. Me ha costado 300.000 pesetas enterradas. ¿Te da cuenta? Y dice, el otro muerde el ojo. ¡Uy, qué arte! ¡Ole! Pero si yo enterré a la mía la semana pasada. Y me costó enterrarla 25.000 pesetas. Y dice, joder. Pues ya mismo la tiene otra vez de nuevo en tu casa dando vuelta por el salón. Y dice, ¿por qué lo dice? Dice, porque lo barato sale caro. Bueno, voy a costar una cosita. Dice que había una compitería tan sucia, tan sucia, tan sucia, que el cabello de Ángel tenía capa. Mira si es feo tu niño por la gloria de mi madre, que fue a una tienda a comprarse la careta, una careta para los carnavales y le dieron la goma. Uno que para un taxi de taxi, llévame a mi casa que te voy a partir, diodeno. Y le dice a Tacita, ¿se puede fumar aquí? ¡No! Aquí está prohibido fumar. Entonces, ¿para qué lleva los ceniceros? Y dice, para los que no pregunta. Y dice, papá, antes de ir a Alemania, papá, te tengo que decir a ti que el borrico se ha caído en el pozo. Y dice el padre, pues a esa le pienso que agua no le dé falta. Uno paseando por una playa y mira en un momento dado para el suelo y se encuentra una lámpara maravillosa. Dice, gracias, más salvado. Hola, señor, pídeme usted lo que quiera. Pídeme usted lo que quiera. Quédese lo contigo ahora mismo rápidamente. Pídeme usted lo que quiera. Y dice este, ¡Arme rico! Y se lo comió. Llega tu monca, yo te salve, maría morena, la tía de raputrera, te canto yo así. Y dice el cura, por favor, hijo mío, ¿tú crees en Dios? Sí. No. Sí. No. No. Sí. Todos los nazarenos, que eres su tieso para arriba. Y dice el cura, aleluya, dice, por favor, buenos días. No podéis dar algo. Para el asilo. Y se siente una boda adentro y dice, ¡Dale el abuelo! No se puede aguantar. Lleva un Seas 600. ¡Quieto! ¡Párate usted! Me paré. Y dice el cabo, buenas tardes. Es usted un pedazo de conductor, ¿eh? Es usted un monstruo. Tiene usted una visión sexual que quita el sentido. La espatura de tráfico le va a regalar a usted por ser buen conductor 150 mil pesetas. ¿Qué base usted con el dinero? Y dice, lo primero que voy a hacer es sacarme el carnet de conducir. Y dice la mujer, no le hago usted caso, leo puta, este que va borracho perdido. Iba la suegra detrás, dice la suegra. No te lo decía yo, que con un coche robado no íbamos a llegar muy lejos. Hasta luego. Bueno, uno que aparcó en el centro de Madrid con un Seas 600 de la barra, se quedó en Seas. aparcó en el centro de Madrid, al lado de la puerta del show y se puso en la calle Cervantes, cruzado. Había cortado todo el tráfico. Y está cerca la Guardia Civil, la Meretérica. ¿Está en todo? Usted ha aparcado aquí muy mal. Muy mal. Tiene usted todo el tráfico de Madrid cortado. Tiene usted detrás de su pequeño vehículo dos millones de coches. ¿Por qué no ha aparcado usted en arcomenda? Les voy a poner una multa a usted que no se la va a quitar ni perro y manso. Y dice este de el coche, dice usted, se calla que usted no sabe quién soy yo, cobarde. ¿Quién soy yo? Se vino abajo al salito y dice, tiene guasa de gaso este. Vamos a comisaría. Llega a comisaría los tres y estaba el comisario que vino allí con una gafa muy grande y dice el comisario, no vea lo que ha armado tú. ¿Quién es usted que está usted callando a todo el mundo? Y dice este mucherio, yo soy un concejal de cuenca. Cuenca. Y dice el comisario, usted no sabe que es un concejal de cuenca aquí en Madrid es un mojón, jol, y dice este, y en cuenca también. Hasta luego. Hasta luego. Así es, ¿no? no. No, No. No. No,